Aprende cómo hacer tus antojitos favoritos con masa azul y sin salir de casa. Chécate estas recetas que te van a encantar. Comenzamos preparando nuestra masa. Yo de este lado tengo harina de maíz azul nixtamalizado. También puedes ocupar la blanca o la masa que ya te venden en la tortillería. Es muy importante agregarle la suficiente agua. Yo tengo aquí agua tibia. Agregar el agua tibia es muy importante para que se amase mucho más fácil, no te quede ningún grumo y sea mucho más rápido. Pero mucho ojo, no vayas a agregar agua caliente porque esto puede cocer tu masa de inmediato. Ya tenemos hecha nuestra masa, se tiene que ver así, toda unida. No se tiene que pegar tanto a las manos. Normalmente la masa azul es un poquito más pegajosa, hay que dejarla con más agua. Y esa es la consistencia que estamos buscando para hacer nuestros antojitos. Lo primero que vamos a armar con nuestra masa son unos deliciosos sopes. Vamos a tomar una bolita y con ayuda de una prensa vamos a aplastar. Hay que cuidar de no dejarla tan delgada y la llevamos a un comal bien caliente. Ya que se cocieron más o menos un minuto de cada lado, se tiene que inflar ligeramente nuestra tortilla. Vamos a retirarla del comal y con nuestras manos lo que vamos a hacer es formar los bordes de nuestro sope. Vamos a ir pellizcando toda la orilla. Es muy importante hacer esto cuando aún está caliente para que se pueda moldear la masa. Y así ya lo podemos preparar. Vamos a formar un tlacoyo, para eso vamos a tomar igual una bolita de masa. Vamos a aplastarla muy bien. Yo en este caso lo voy a rellenar de frijol, pero lo puedes hacer de requesón, de habas o de lo que más te guste. Voy a colocar una cucharadita de frijoles refritos justo al medio. Y hay que cuidar de no esparcirlos demasiado. Y con ayuda de nuestra misma bolsa vamos a irlo cerrando. Con nuestras manos lo terminamos de dar forma y los llevamos a un comal bien caliente. Ya que nuestros tlacoyos se ven doraditos por ambos lados, los podemos retirar del fuego para poderlos preparar. Por último vamos a formar unas gorditas. Estas tradicionalmente se rellenan de chicharrón, pero lo puedes hacer con cualquier otro ingrediente. Un guisado, chorizo, como lo vamos a hacer nosotros. Vamos a tomar una bolita de masa y vamos a formarles un huequito. Ya que tengas como esta cazuelita de masa, vas a rellenarla y vamos a comenzar a cerrarla. Con ayuda de las manos vamos a darle forma. Estas normalmente se fríen, nosotros les vamos a dar una precocción en el comal para después servirlas con todos los ingredientes. Ya que la masa cambió de color y ya se ven más cocidas, vamos a prepararlas en un sartén. Así es como quedaron nuestros deliciosos antojitos. Vamos a acompañarnos con la salsa que más te guste. Para estas deliciosas recetas te dejamos por acá el enlace. Y recuerda dejarnos en los comentarios cómo los conocen en el lugar donde vives. También te dejamos los ingredientes completos. Y nos vemos en las redes sociales de Cocina del Irán.